¡Ahhh! 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 ¡Qué placer! ¡Qué placer! Es como... El salpicón es... Es como un orgasmo. ¡Ah! Vos sabés que tenés razón, Masi, porque... El orgasmo es eso. Un salpicón. ¡No! ¡No, Germán! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! Estoy hablando del placer individual que me genera, ¿entendés? ¡Ah! ¡Placer individual! Le decís vos... Yo cuando... Cuando no hay gente con quien le he llamado de otra forma, ¿entendés, tío? Ahí pensé que tenés, pensé que... Es placer individual. Así... ¿Y qué? ¿Qué me decís que no? ¿Qué me decís que no? Si dicen que el cuerpo de uno es un templo. Yo rezo 3, 4 veces al día, por lo menos... ¡Basta! ¡Basta, Germán! ¡Basta! Mirá, aplaudió uno, se ve que hay uno que le... Hay uno que aplaudió con las propias manos y dijo, eh... Con la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha... ¡Basta! ¿Viste que no dije nada? Pero todos entendimos. Sí, entendimos. Pero lo que yo te quiero hablar... ¿Qué? Es del placer de la indignación. Lo que me genera el placer. Es del placer de la indignación. Ya está. Ya lo dije ya. ¿Vos sabés que dicen que después es mucho placer individual? ¿Cómo me decís vos? Dicen, placer individual. Dicen que te sale el pelo en las manos. ¿Sabías? No, pero no estoy diciendo nada, señora. Estoy diciendo lo que hice. Yo a esta altura ya tengo un brushing progresista. Progresivo. No, no es progresista porque a mí me gusta hacerlo con la mano izquierda. ¡Basta! De verdad, vos me indignás de una manera increíble. Vos va a partir de ese extraño el placer que me da indignarme contigo. No sé si matarte, si hay que felicitarte. Te vas, Germán. Te vas, Germán. ¡Vamos allá! En este momento. Hay que admitir que la indignación genera un placer muy poco confesado. Un placer extraño y contradictorio porque disfrutar con cara de enojado. Un odio con valores te hace sentir pleno. Es muy parecido a la envidia sana o al colesterol bueno. Tú tienes que aceptar que la indignación es una cosa hermosa. Tú tienes que asumir porque hablamos de tú si no somos de roncha. Tú la puedes sentir desde cada átomo hasta en cada celular vive. Es una droga dura la indignación que de nuestra cabeza se adueña. Con tal de conseguirla hacemos cualquier cosa, incluso mirar santo y seña. Si usted vino al tablado, se vino a indignar, va a satisfacer su adicción. Va a saltar que presenta un servicio especial, es el dealer de indignación. Llegó el cumpletero, señoras y señores. Buenas noches. Cuente, cuente. Las indignaciones las tengo todas acá porque esto es la indignación hecha celular. Es una cosa... Tiro palmas, palmas, palmas. Eso. Pero es un dealer, pide palmas. ¿Qué le va a dar mentirosa? Soy el dealer de la indignación. Y traigo drogas de todos colores. No hay mejor cliente que los uruguay. Pa' indignarse con placer son los mejores. Bueno, bueno. Tengo otra, tengo otra. Dele, dele, tranquilo. Tengo una acá, tengo una acá. Cuente, cuente, cuente. Tengo la indignación con los tatuajes nuevos. Prefiero los de antes sin duda. Ahora se tatúan gratitud, resiliencia. No es un cuerpo, es un libro de autoayuda. A saltar te presenta un servicio especial, es el dealer de indignación. Cuente más indignaciones, cuente, cuente. Me indignan los apodos por sus apariencias. Un claro ejemplo es el gordo verde. Cuidado, por favor. Cuando pasen los años y se ponga viejo, por favor no le digan viejo verde. Tengo la indignación con los tamborileros, que pegan flor de aglomerada. Igual si los arrestan siguen candombeando porque tienen derecho a una llamada. Está buenazo. Bien. Diler, me encanta, me encanta. Pero me imagino que tiene un montón de indignaciones para darle a la gente. Hay un montón de indignaciones. No voy a tener. Sí. Tengo indignaciones de todo tipo. A la gente le da placer indignarse como buen uruguayo que es. Sí. No lo reconoce. Hay gente que dice que no. Ay, no, no. Al uruguayo, pero lo hace... Las cosas malas, pero nos encantan. ¿Sí o no? Va caminando por la calle. Está yendo para el laburo. Está llegando tarde al laburo. Pero ve que hay sirena, ambulancia, pasó algo. ¿Qué pensamos ahí? Hay que ir a ver ese accidente. ¿Verdad? Vas caminando pensando. Ojalá que valga la pena ese accidente. Porque nos gusta indignarnos. Yo tengo una indignación que es bien carnavalera y bien de ahora. Diler, me disculpa. ¿Qué? Usted presentamos un cupletero. Es un dealer. Pero habla igual que Germán Medina, dealer. ¡Exacto la boca! Toda la vida. Soñé que soy cupletero. A mí me dijeron, te ponen un coso verde arriba. ¡Soy cupletero! Hago la misma mierda, pero con un coso verde arriba. ¡Estás pronto! No se acuenta. No se acuenta nadie. Bueno, déle indignaciones. ¡Soy el cupletero! ¡Eso, cupletero! ¡Soy el cupletero! ¡Vos! ¿Sabés qué? Lo que me indigna... Pero me indigna es al lado. Dice que no podemos bajar. Dice que los conjuntos, los murguitas no pueden bajar con la gente. ¿Qué? Bueno. Porque dice que contagian. ¿Qué va a contagiar a los murguitas de esto? ¿El qué? ¿Vos? ¡Tan lleno de alcohol adentro del cuerpo! ¡Sí! ¡Un murguita de esto! ¡Te canta al lado! ¡No te contagia! ¡Te desinfecta! ¡Buenazo! ¡Vos! ¡Tenés una herida! ¡Se lo ponés cerca de la boca! ¡Hasta pronto! ¡Buenazo! ¡Fuerte el aplauso para Lila! ¡Gracias! ¡Tengo una más! ¡Me dejá una más! ¡Pero necesitamos cantar, cupletero! ¿Entiendes? ¡Si estoy cupletero! ¡Dejáme una más! ¡Dáme 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 una más! ¡Escuchá porque te morí! ¡Eso es indignante! ¡Un geriátrico que se llama Nuevo Amanecer! ¡Como que no es nombre para un geriátrico, no! ¡Ponele! ¡Se te viene la noche! ¡Vos no! ¡Y si te gusta mucho la palabra amanecer! ¡No le pongas Nuevo Amanecer! ¡Ponele! ¡El último Amanecer! ¡Agradecí que amaneciste! ¡Tomate unos mates porque pueden ser los últimos! ¡Se terminó, Diler! ¡Basta! ¡Se terminó! Necesitamos una indignación más colectiva ¡Ah! Una indignación social ¡Algo que banquemos! La gente necesita indignarse de verdad ¡Para eso pagó la entrada! ¿Querés una fuente? ¡Sí! ¡Una fuente! ¡Una droga dura! ¡Dura! ¿Dura que tipo milanesa a estación de servicio? ¡No! ¡Eso es duro! ¡No! De otra vuelta veo que... ¿Sabían que hiciste milanesa obrera? ¿Habían escuchado? ¿Habían escuchado? Milanesa obrera ¿Cómo carajo es una milanesa obrera? ¿Qué viene con guarnición de Borland? ¿Con pedregullo salteado? ¿Cómo se cocina una milanesa obrera? ¡Uno empana y otros cuatro miran! ¡No! ¡Basta, dealer! ¡Sí! ¡Dura! ¡Más dura! ¡El baño del vacilón! ¡Dura, dura, dura! ¡Los antivacunas! ¡Sí! 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 Es un adicto que tenemos. Vendría a ser el chano de la indignación. ¿Me entienden? ¡Ah! ¡Está bravo, pobre loco! ¿Pero vos sabés que está bien igual? ¿Por qué? ¿Está bien igual que se ponga así feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que hablar mal del que no está. ¿Quién es el único que no está en el tablado? ¡El antivacunas! ¡Es verdad! ¡Ja, ja! ¡Y vamos a hablar mal de vos, antivacunas! ¡Ay! ¡A el murguita le encanta hablar mal de vos! ¡Claro! ¡Hablar mal de que no está! ¡Toma pa vos! ¡Eh! ¡Me gustan los que están vacunados porque se tocan las Pfizer! ¡Eh! ¡Aplauden con las Pfizer! ¡Eh! ¡Vámonos a vosotros! ¡Eh! ¡Antivacunas, Sorete! ¡Esto pa vos! ¡Ah! ¡Después editamos en el video! ¡Exacto! ¡En el VHS ese que hacen! ¡Ah! ¡Sorete no va! ¡Ah! ¡Ya lo hice de vuelta! ¡Que boludo! ¡Tienes que cortar dos veces! ¡Vasa! ¡Sorete! ¡Vasa! ¡Antivacuna! ¡Esto pa vos! ¡Porque además lo lindo de la antivacunas es que vos le podes echar la culpa a todos! ¡Viste! ¡Eh! ¡Se te queman el churraco en la casa! ¿De quién es la culpa? De los antivacunas ¡Se deja tu pareja! ¿De quién es la culpa? De los antivacunas ¡En el Ministerio del Turismo aparece una burisha cantando las Cobras! Que se cobra todo lo que se cobra bebés ¿De quién es la culpa? No, no creo que sean tan Sorete, no creer Hay de todo tipo de antivacunas La verdad que no me banco a ninguno Además algunos son vegetarianos En tal caso esos son antivacunos Que critican los efectos secundarios Que te salen cuatro brazos de cualquiera Si la Pfizer te trajera brazos nuevos Vamos ya a darle tres dosis a Mulera Además son inmancables, no te dejan ni opinar Son unos intransigentes, la verdad Son unos irrespetuosos, ni te dejan conversar Y por eso no los dejamos entrar Vete ve, vete ve, que los antivacunas los miren por Vete ve, vete ve, que todo el mundo grita antivacunas De integración, los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas De integración, los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas Y pensar que un tiempo antes sin pandemia Contra todas esas multinacionales Nos poníamos de punta sin dudarlo Juegan con nuestra salud, son inmorales Era parte de un reclamo sostenido Una lucha que era propia de la izquierda Pero piden Pfizer para ver al mancha Que se vayan los principios a la mierda César Vega trajo una tipa imantada al parlamento Con cucharas en el cuerpo a que la dieran Yo no sé dónde andará pobre señora Y se comenta César la tiene pegada en la ladera Vete ve, vete ve, que los antivacunas Lo miren por Vete ve, vete ve, que todo el mundo grita antivacunas De integración, los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas De integración, los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas Se murió Estaría vacunado Bueno, nos vimos ¿Dónde cobro? No, no, no Diler, espere No, 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 no No, no, no ¿Quién se hace encargo? Está Apagio con diario ¿No? Una muerte más por indignación La sobredosis de indignación puede causar estos problemas ¿Han muerto en serio? Ey Hay que admitir que la indignación tiene algo de sentirse superior Y esto se le suma que hoy confundimos estar enojados con tener razón Un combo explosivo Pero que funciona Para que cada uno se autoperciba una mejor persona Ven que no puede ser que nos indignemos por cualquier pavada No se puede creer, no logramos estar de acuerdo nunca en nada Van todos distraídos en su propia indignación Cuando lo que debería indignarnos ¡Es! ¡El liberalismo! ¡Y la hambre en el mundo! ¡Y la hambre en la mente! 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 ¡Y la hambre en la mente!